La voz de Dios es a lo mejor el tema que más me apasiona. Realmente creo que muchas veces que estamos en desánimo, lo que más necesitamos es una palabra de Dios. Es nomás escuchar la voz de Dios. Que llegue y te dé dirección, te dé sabiduría, te dé consuelo. O a veces es una corrección. Algo que traías mal, algo que estaba mal. ¿Qué va a ser el caso con Elías? Ahorita llegamos a eso. Pero es tan importante encontrar ese suave susurro. Y he hablado de esto antes, pero... Qué loco cómo siempre estamos buscando a Dios en el viento, en el terremoto, en el fuego. Y podríamos entrar a cómo... ¿Qué significan estas cosas? De hecho, en mi predicación del 2010 entré a eso y no estoy de acuerdo con mis metáforas ahora. Pero definitivamente hay algo ahí, ¿no? No vas a encontrar a Dios siempre en lo impresionante. Dios acaba de usar fuego en el Monte Carmelo y ahora está en el Monte Sion y cae fuego otra vez. Me imagino que un lado de Elías está diciendo... ¡Ah! Ahí va a estar Dios, ¿no? O en lo impresionante, el terremoto y el viento. Bien, ahorita estaba una tormenta tan fuerte que se fue la luz y... No vas a abrir la cortina y estaba viendo la lluvia. Es impresionante. Fuego es impresionante. Terremotos. Me ha tocado estar en dos en mi vida. Y da miedo. Sea lo que sea. Y si nos vamos de ruido a ruido a ruido a ruido. Impresionante, entretenimiento, etcétera, etcétera. Tal vez, tal vez, con razón estás deprimido. Con razón estás desanimado. Porque rara vez vas a escuchar ese susurro de parte de Dios. Entonces considera un tiempo a solas. Si realmente estás desanimado y dormir bien, comer bien, desahogarte, no ha funcionado. Yo creo genuinamente que una palabra de Dios puede reanimar a quien sea. Nomás un momento. Y otra vez. Chido ir a conferencias. Buenísimo estar en esos tiempos de alabanza. No sé, en mi cultura pentecostal. Esos momentos de fuego. Pero necesitas ese suave susurro. A lo mejor no vas a encontrar el ánimo que necesitas en un podcast. El ánimo que necesitas en, no sé, viendo la tele o etcétera. A lo mejor va a ser necesario nomás dejar a un lado por un momento tu celular, lo impresionante, las series, etcétera. Vamos a buscar el susurro. ¿Dónde está? Y, o sea, piensa en cuánto tiempo pasa un, o sea, no fue segundos esto, o sea, un viento y luego un terremoto y luego un fuego. Come on. Un poco de tiempo. Entonces, dale tiempo. Te prometo en mi vida, nunca me ha quedado abajo.